Estos tipos para mí son los Bernal de otros lugares, empresarios del interior del país. ¿Pero no serán clientes del spa? No, ¿cómo van a ser clientes? Están en una lista aparte de una caja fuerte. Este segundo Rosales, por ejemplo. El de las camisas, el que haces el enigmático. ¿Qué hace en la casa de los Bernal? Yo lo busqué, no hay archivos, no hay datos, no hay nada. No sé, me llama la atención que este tipo no existe. Es la copa más alta. Perfecto. Esta es. Señor, a usted le hablo. ¿Qué hace acá? No puede estar. Discúlpeme, no sabía que esto es propiedad privada. ¿No me escucha? Retírese. No, sí lo escucho. Lo que le pido es que se dirija de una forma un poco más amable y yo le estoy hablando bien. Lo único que le voy a decir es que se retire. Pero no entiendo que hay algún tipo de peligro acá. Deme su nombre, identifíquese. No, identifíquese las pelotas, señor. Yo le estoy hablando bien. Usted es policía, no sé por qué me tengo que identificar. No, no, perdón. Me está lloneando la cámara, por favor. ¡Caminá! ¡Caminá, pepudo! Va a haber que avisar. ¿Qué pasa? Lormelo. Pará, pará. ¿Qué mierda, guapo? ¿Qué? ¿Es el hora de quemar? Sí. ¿Están quedando buenas por toda la ca... Antonia, ¿qué es esto? ¿Qué estás quemando ahí? ¡Hablá, hija! Qué sensatos que son, ¿eh? ¿Cómo? Qué atentos que son con su única hija, ¿eh? Que se está quemando algo, tienen que venir corriendo. Ahora se tienen que esperar a que se queme algo para venir acá. ¿Pero por qué nos hablas así? ¿Qué es esto que querés explicar? ¿Pero por qué nos hablas así? ¿Qué pasa, Antonia? Cuando hace el incendio ya no van a estar... ¿Qué incendio? ¿De qué incendio hablan? ¿Pero qué reclamo pelotudo es este? Dame eso acá, que lo... ¡Dame eso acá! ¡Antoña, carajo! ¡Nos odiamos, nos odiamos, nos gritamos! ¡Está todo mal! Bueno, no nos odiamos, no nos gritamos. Te tratamos y tratamos de darte... Dame ese tacho, por favor. No, no es inútil, déjala. Yo puedo quemar mis cosas si quiero en mi cuarto. Puedo quemar mis cosas. Quemo, quemo mis cosas. ¿Qué es esto? Es la gente que te regaló el... ¡Dámela! ¡Quiero ver eso! Te lo pido, por favor, basta de esta maraña de confusiones. Basta de estas broncas viejas, de la soledad. ¡Basta! Pero que no... ¿Lo recibiste? ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Mi regalo te presiona? No, todo lo contrario. Muchas gracias. Ya le paso con mi papá. ¿Papá? ¿Quién es? Venía. ¡Hola! Por favor, abrímosla. No, por favor, no me cortes. Pero no me doy que decir, no quiero hablar. No, con ustedes estoy mal. Rosales, te escucho. ¿Ya? Y sí, Dalmiro. Hay que arrancar, viejo. Preparate. El primer camión cisterna para recoger el agua maravillosa de tus termas. Sales ya mismo para allá. Está bien, Rosales. No te preocupes. Yo arreglo todo. Chao. No hay caso, Dalmiro. No hay caso. No se quiere mover esa postura de víctima en la que se puso. ¿Me querés decir qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? No sé, Mercedes. La verdad que no sé. Pero Dalmiro. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue el entrenamiento hoy? ¿Bien? Bien. Muy bien. Sí. Un poco fuerte, exigente. Me imagino. Pero, no, pero muy bien porque ya estamos en la segunda fase. ¿Dónde el carajo fue usted hoy de dónde viene? Porque el sargento Maldonado me llamó y me dijo que hace días que no entrena. Te lo explico si querés esto. Esto es un acto de deslealtad que usted está teniendo conmigo. ¿Sabe? Es una chica. Sí, es que me da vergüenza. Es una chica que conocí y estoy viendo y eso. Y por una pollera traiciona. Primero está el deler, carajo. Y la verdad por sobre todas las cosas. Ya mismo se me prepara para pedirle perdón al sargento Maldonado. ¿En serio? Sí. Perdón, mi sargento Maldonado. Perdón. Camine. Vamos. Mirá vos, Almiro Bernal con ambiciones políticas. ¿Qué es lo que querés, Máximo? Embarrarle la cancha. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿No me preguntás qué es lo que quiero yo? No. Te quiero a vos. Como nunca a nadie. Y no sé la mierda juntos. Eso es lo que quiero. Hilario, ¿te copias? Hay un punto acá que se estuvo haciendo el puto. No sé quién es. Andaba con una cámara de esas de hacer películas. El señor quiere que le expliques qué es eso de los desechos tóxicos. Vos, ¿no sos un entendido del tema? ¡Hijo de puta! ¡Sácame la cara, concha de tu madre! ¡Sácame la cara! ¡No me vas a apretar, hijo de puta! ¡No me vas a apretar! ¡Cantado! ¡Me van a caer a la concha de tu madre, hijo de puta! ¡Aunque me mate, basura! ¡Sácame la cara, hijo de puta! ¡Aconcha de tu madre! ¡Yo te voy a ir con ella, hijo de puta! ¡Aunque me mates, ¿entendés? ¡Aunque me mates! ¿Qué le pasó a este loco? ¿Pero qué hicieron, pelotudo? ¿Estás solo? Libre y con ganas de amarme. Así es como me gusta. Sí, sí, pero puede venir alguien en cualquier momento y... Mi amor, ¿sabés que pienso todo el tiempo en vos? Sí, yo también. Bueno, entonces, ¿cuándo repetimos? ¿Cuándo nos vamos a Buenos Aires? ¿Mañana? No, 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 pero estás loca, Faustina. Pensá, date cuenta, pensá un poquito. Date cuenta, mi hermano está muerto con vos. ¿Y vos también? Y aunque te cueste creerlo, yo también te quiero vos. Bancate la culpa y haceme tu mujer, ¿vale? No, si estuviéramos solos los dos... O sea que no te lo bancás. No, es que a mí esto de esa altura me está matando. Mi amor, es que yo te siento, te necesito y te extraño tanto. Sí, pero no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no puedo, no puedo. No te das cuenta que me escapo todo el tiempo de la situación. No, no puedo, no me sirve. Se cortó, se cortó acá. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tan así que yo. No, no, no. No, no. ¿Qué es esto, Almiró? ¿Qué es? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Baby, light my fire Try to set the night on fire Era tu gente, Dalmiro. Me di cuenta, viejo. Es la gente de Hilario. Yo no sé qué estaban haciendo. Que estaban cuidando el bosque, la zona. ¿Para qué? ¿De qué? Esa gente está cuidando el pueblo y los alrededores. Sí, casi me matan. Así, sin garantías, sin garantías para nadie. ¿Qué cuidan? Javier, yo a vos no te puedo mentir. Pero lo cierto es que cuando pasó lo que pasó y que bandas pesadas vienen a disputarse el terreno acá en El Deseo, decidí extremar medidas y contraté gente de seguridad. Pero bueno, estos pelotudos no distinguen una vaca de una banda de música. No, me reventaron. Ya lo sé y te pido mil disculpas, pero me gustaría también que entiendas. Sí, yo entiendo. Pero vos fijate, por favor, la gente que contratá, porque estos monos están locos. Te prometo que esto se va a corregir. No puede pasar esto de vuelta, ¿ya ves? Puede pasar. Ni a mí, ni a nadie, ni parecido, ni similar. Ya lo sé, Javier. Ya lo sé. Te pido mil disculpas. Me dijeron que te desmayaste y empezaste a... Bueno, normal, hablar y decías cosas. No, no, no. Me asusté, viejo. Nada más, sí. Bueno, normal. De vos ir al bosque, solo, en invierno, eso... Es como un enemigo al acecho, ¿no? Está desolado. Yo fui a hacer un documental. Empecé el documental. ¿Ah, lo empezaste? Sí, lo empecé. Y para mí acá hay algo... Algo oculto, algo demasiado interesante. No quiero parecer un nene diciéndolo, ¿viste? Pero una especie de tesoro puede haber acá, ¿viste? ¿En el deseo? ¿Un tesoro escondido? O algo así. Yo no sé si vos sabés que en algún momento acá hubo un arquitecto viviendo que fue dejando algunas pistas, algunas claves, evidentemente para alguien que las encontrara en el futuro, que al seguirlas pudiera encontrar algún tipo de pista sobre esto, de lo que yo pienso. Igualmente, no sé, no me des demasiada atención todavía porque... No sé, ¿viste? No sé bien de qué se trata y ya va bastante complicada está la situación en el pueblo conmigo, ¿no? La situación estará como tenga que estar. Vos investigá. Yo voy a hablar con la gente con la que tenga que hablar para que nadie te moleste más. Investígase en el pueblo, en el bosque, en el pantano, donde se te cante las pelotas. Y de nuevo te pido mil disculpas. Se me escapó de las manos. Pero metíle para adelante, mira vos si tenemos un tesoro escondido en el deseo. Te dejo descansar, sí. Chao. Voy a cobrarle a un cliente. ¿Vos está bien? No, como el culo estoy. Y si sigue así me voy a terminar yendo. Bueno, no es para tanto. Para mí sí, Antonia. Yo no puedo vivir sin trabajar. Y tu papi me tiene atado de pies y manos. Me persigue, me censura, me mantiene encerrado viendo como el negocio que yo hice crecer lo maneja a otra gente. ¿Te parece poco eso? ¿Qué te puedo decir? Yo quiero verte siempre, te voy a extrañar mucho. Pero no me alcanza. No me alcanza, Antonia. ¿Mucho trabajo? Sí. Sí, perdóname. Soy un cabrón. Eso sí. Trato, pero a veces me... Soy un cabrón. Sí, pero te perdono. Cada uno tiene sus cosas, su vida, ¿no? Máximo es mi amor y no lo puedo gritar. Cada uno tiene su mundo, sus cosas adentro y... Y bueno, en definitiva son suyas, ¿no? Así que está todo bien. Ser inteligente. Como la película que proyectaste el otro día. ¿Ves? Eso está bueno, hace bien, sana. A Mercedes también. Ojalá le ayude a la Antonia. ¿En qué pensás? ¿Eh? ¿En qué pensás? En que con Mercedes sería todo un quilombo. Bueno, siempre fue así. Por lo poco que sé, ¿no? Sí, no, pero a veces las cosas se convierten en más feas porque... ¿Sabes por qué? Porque hay mucho silencio. No aguanto más vivir así. Máximo, mi amor, vayámonos de acá, por favor. Me acosté con la hija. No lo entenderías. No lo entiendo yo. Está todo mezclado, todo mal. ¿Me querés contar? ¿Y vos? Ni hablar, ni sacar conclusiones sobre lo que expresan los silencios. Hablar y sacar conclusiones sobre lo que expresan los silencios. ¿Ves que con vos puedo? ¿Sabés que yo sentí que el miedo que tenía en realidad me alimentaba la furia que sentía? Yo estaba con las manos atadas, pero los podía llegar a matar, a matar. Pero una vez que uno mata... ¿Viste? Es difícil, ¿no? Porque la sangre se va. Empezás a morir con tu víctima. Y de eso no se vuelve. Me costó. Es inteligente. Ya pasó. Ya pasó las pelotas, Che. Pocas cosas tengo para hacer. Para además andar ocupándome de las cagadas que se mandan tus colaboradores. No, no era miedo a morir, era miedo a matar. Yo sentía que podía reaccionar de cualquier forma, con justicia o no, pero que podía llegar a hacer cualquier cosa. Y si hacía cualquier cosa, lo único que me esperaba sería el abismo, el infierno. ¿No? Y eso me aterra. ¿Y qué harías hoy si te pasara lo de aquella vez? Vamos a hacer una grilla de horarios para que él pueda investigar todo lo que necesite y que no vea movimientos raros. Si llegara a meterse más allá de lo que nos importa, me avisás. Y soy yo el que va a tomar las determinaciones, ¿correcto, David? Sin duda, pelearía. No permitiría que nunca más nadie vuelva a cerrarme la boca por nada. ¿Vos te acordás que en un momento yo te decía que quedarme en este pueblo para mí era como un tránsito obligatorio, que era por algo? Me asusté mucho con lo que pasó. Más allá del hecho en sí, me preocupé mucho por vos. Porque, aunque me resista, me doles. Yo prometí dejarte en paz. Un tiempito más y te vas a olvidar de mí, vas a ver. Siempre que me necesites, acá estoy. Dice que no quiere que seamos más amigos. Me parece que le hizo mal que vinieras al hotel, ¿viste? Manu, ya se lo va a aflojar. Sí, pero no es lo mismo sin él. No es lo mismo, puede ser mejor. De verdad, linda, no llores más. Yo nací para cuidarte. Reina, nací para quererte. Lo que vos necesites, yo lo voy a conseguir. No hace falta, mi hermano. Es como un cuento de Horacio Quiroga. Pela siempre el torturado psicológico, el muerto de calor. Decime qué querés. Pedime lo que sea, yo te lo voy a conseguir. ¿Ahora? Sin vender marca, sí, con un orgullo decente. Pedí. Soñar, ¿eh? Sueño. Soñar. Quiero un departamento en Buenos Aires. Para viajar en ascensor. Ese es mi sueño. Subir y bajar en un ascensor. Un departamento alto. El otro día no lo pude disfrutar. Quiero un departamento para eso. Yo te prometo que lo voy a conseguir. Por mi madre muerta vos vas a tener ese ascensor. Me lo encontré de casualidad y me contó. Está muy desorientado. Dejalo trabajar a máximo. Para vos no es tan importante ese boliche. Para él es todo. El boliche es mío. Además, no entiendo que te conmueve tanto, Máximo. ¿Vos no te das cuenta que ese muchacho no te conviene? Pero no te lo digo por mí. Te lo digo porque no me gusta que seas autoritario con Máximo. Autoritario. Está bien. Para mí, autoritario es el que actúa por la fuerza, sin derecho y sin razón. Y hasta donde yo sé, Máximo, estuvo negociando a mis espaldas, haciéndome cagadas, jugando con tus ilusiones y tu felicidad. Y para mí eso no es cualquier cosa. Vos sos mi princesa. Vos te merecés un príncipe delante tuyo. Alguien que te respete, que respete los códigos de nuestra familia. Y por sobre todas las cosas, alguien que te ayude a vos a respetarte. Mirá a tu madre. Plantate. Brillá. Estás opaca, hija. yo quiero estar orgulloso de vos. ¿Que ahora no estás orgulloso de mí? Vos no tenés que arrastrarte por nadie, chiquita. Ni por Máximo, ni por nadie. Vos tenés que templar el espíritu. Esa es la nena que necesita papá. ¡Me arrastre! Estuve pensando. Ah, sí, yo también. ¿Ah, sí? ¿Pensamos lo mismo? No sé, a ver, vos primero. Volvemos de acá ya. Hagámoslo. ¿En serio es posible? Sí, un paréntesis, un tiempo para nosotros, para disfrutar. Ay, sí. ¿Podemos irnos así y dejar todo? Sí, antes que se den cuenta estamos de vuelta. Ay, no, no. Muy bien que te queda mi vaca, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿La podemos llevar? Sí. Me quiero ir con vos. Dale, quiero caminar en algún lugar sin que nadie nos mire. Sí, vamos, vamos. ¿Vamos? Pero antes, mirá, antes, un poquito de... Sí, Sebastián toma este turno. Ajá. Después Santi llamó y dijo que está muy bien en Montevideo, todo bien, pero se va a quedar unos días más. ¿Se queda unos días más? Sí. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí. Dalmiro, ¿vos te acordás del otro día que yo canté la canción, te hice la canción? Bueno, y me dijiste que cualquier cosa que necesite te lo diga. Yo dije, no es el momento, vos me dijiste, cuando quieras, necesites algo. Claro, sí, como no me voy a acordar, claro que me acuerdo, sí, 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 sí. Decime. Yo tengo un amigo que se llama Félix Oliva. ¿El gordito en la silla de rueda? Sí. Bueno, y para él sería muy importante utilizar las termas del spa. Sería un caso especialísimo de humanidad. Diríamos. Mabelita, vos sabés que yo soy muy dado a ayudar a las personas que pueda y mucho más si se trata de gente de tu amistad y cercana a la casa, pero estamos muy ajustados con los servicios, viste que está todo bastante colmado de pasajeros. Yo ya lo pensé. Viene al cierre. Yo sé que vos sos una chica perceptiva y te vas a dar cuenta en la dificultad que lo vas a poner al gordito a tu amigo por no tener la ropa adecuada para poder estar en un lugar como este, ¿me entendés? Yo ya lo pensé. Lo vestimos de turista alemán. Y ya está. Turista alemán. Turista alemán. No quiero que moleste a los pasajeros. Gracias, Dalmiro. Muchas gracias. Escucha, hermano, la canción para Dalmiro. Gracias, gracias. Toma, toma la fría es lo mismo. Al final Faustina tiene razón. En este pueblo no se puede hacer nada sin que todo el mundo sepa todo. Es increíble. ¿Y si hace las dos cosas te gusta la carpa? Ir a volar con Carmen. Eso es. Eso es. Es volar lo que pasa. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué tenés acá? Un radar de nacimiento. No sé. No, en serio. Hoy no tengo miedo. Hoy quiero que me cuentes cómo se siente eso de... No sé, de adivinar las cosas. No me pone contento. No quiero saber. Hacé las dos cosas. Anda de mandonado y a lo de Carmen. ¿Sí podré? Vos anda. Sí, Javier. Ya estuve hablando con esta gente y vos vas a tener una franja horaria en la que te vas a poder manejar de lo más tranquilo y vas a poder filmar tu documental sin que nadie te rompa las pelotas. Sí, está bien, está bien. Es a la tarde, está perfecto. Es la luz que necesito. Bueno, pero recordá que es importante que te mantengas dentro de una franja horaria. Claro, porque la gente esta es de seguridad. Imagínate, son unos pelotudos. Tienen que ocuparse de vos, se tienen que ocupar de las cloacas. Son muchos frentes para los tipos, ¿me entiendes? ¿Frentes? ¿Frentes? ¿Qué frentes? Son unos delincuentes. Pero imagínate la seguridad que tenemos y le pasa esto a Javier. ¿De dónde salió esta gente? ¿Eh? ¿Le escuchás? No, no, no. ¿Qué pasa? Mercedes, que está bastante enojada con el asunto. Oíme una cosita. Eh, dale, dale. ¿Me llamás? Cualquier cosa que pase me llamás, no lo dudes. Chau, querido. Te pido, por favor, no me minimices esto. ¿Puedo bajar un poco? ¿Pero de dónde salió esta gente? La pedí yo a esta gente. Ah, qué bien. La pedí yo a Hilario esta gente, porque yo no me puedo permitir que las bandas pesadas de la provincia se vengan a cagar a tiros acá, en mis narices, en el pantano, en medio de nuestro crecimiento, en medio de la obra. ¿Pero qué obra? ¿Qué obra? ¿De qué obra me hablás? Esto sigue siendo un pueblo. Está la gente. Si esta gente no nos conoce, pueden matar a cualquiera, pueden golpear. No van a matar a cualquiera. ¿Pero cómo que no? No van a matar a cualquiera. A mí, a tu hija, a cualquiera pueden golpear. Dalmiro, por favor. Por favor, ¡bajá un cambio! ¡Ay, qué horror! Te lo pido encarecidamente. No se puede vivir así. Tengo tiempo tratando de corregir errores, Mercedes, pero es muy difícil tratar de hacer algo si soy tan maltratado por vos. Perdóname. Perdóname, pero entendeme. Te entiendo. Y entendeme vos a mí. Estoy un poco sobrepasado y trato de que todas las cosas lleven el rumbo que tienen que llevar. Perdón. Perdón. Todo sale como pensé. Lo conseguí, lo conseguí, ¿Qué? ¿Preparaste otra canción para chuparle las medias a Dalmiro? No me contaste. Pero aunque yo esté acá, me entero de todas las cosas, Mabelita. ¿Sabés que no se puede creer lo que hiciste? No se puede creer. ¿Qué te pasa? Que labures con él está bien, pero que encima te coma la cabeza, como lo hizo todo este pueblo. ¿Qué te pasó? Siempre estuviste con nosotros, estuviste con gente aliada al arte, a la sensibilidad. ¿Qué te pasa? Gente justamente que detesta al hijo de puta de tu patrón. ¿Qué te pasa? Y después vas y le organizas una manifestación a ese perro capitalista. ¿Qué pasa? ¿Querés dar la misa y tomar la comunión? Nena, no se puede. Mirá, Mabelita, nosotros con Dalmiro no tenemos nada que ver. Y la gente que viene de esta casa y nos quiere tampoco. Lo hice por vos. Lo hice para que puedas mover los dedos y capaz después las pies. Yo no soy una chupa media, ¿eh? Lo hice para que Dalmiro te dejara entrar a vos al spa. Para eso. Y yo lo hice. Lo hice porque te quiero. ¡Mabelita! 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 I don't like, I don't like, I don't like Mondays, tell me what I don't like Mondays I wanna shoot Who did you? De mí no sabéis nada Y si te preguntan, decíle que cuando estoy así mal No doy explicaciones a dónde voy Y si insisten, le decís que fui a Buenos Aires Con mi primo Hernán por el tema de los arándanos Está bien, está bien, está bien ¿Y de Carmen? ¿Qué digo, Carmen? Eh... Ni sé No importa Yo después veo a quién llamo y qué digo Bueno, está bien Bueno, no, 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 que está bien Decíle que fue a Buenos Aires Por un tema con los padres que está sin resolver ¿Sí? Bueno, bueno, está bien, está bien Pero, de verdad, ¿a dónde van? De verdad, ¿a dónde? ¿Sí? Ey Eh... ¿Ya vas a recibir una postal? ¿Sí? Sí Mirá, vos sos confidente, tus amigos Pero cuanto menos sepas mejor ¿Sí? Total, tarde o temprano se van a dar cuenta Que no fuimos con ellos ¿Vos qué entras así? ¿Qué estás haciendo detrás de la cortina, nene? ¿Siempre? Empieza la cuenta reflexiva, ¿eh? Ajá A los machos no nos tiembla el pulso a la hora de la verdad Hay que tener las pelotas bien puestas? Para llevar adelante un negocio como este, Dalmiro Y bueno, aquí estamos Aire puro Aire puro Aire puro Vida sana Yo me instalo acá Y de paso controlo que le entrega de esta tarde Se haga en tiempo y forma Y además Decime, vos tenés un lugar donde instalarme acá Esto es un hotel ¿Epa? Sí La par, fíjate ¿La familia? Bien Gracias a Dios Muy bien No la escuché muy bien a la nena hoy ¿Pasó algo? ¿Antonia? Cosa de adolescente Me cuesta a veces verla como una adolescente Está a punto de cumplir 21 años Pero para mí Siempre va a ser una nena La familia es como un oasis Me alegro, Bernal Me alegro ¿Sí? Sí Vine acá muchas veces Te besé Me confesé Vos me pediste una tregua Y yo no te digo que no Yo no te pido que se rompa Pero yo te pido una soga Necesito saber cuál es mi lugar en En la vida de los demás La verdad El amor de tu vida fue mi mamá Hay muchos tipos de amor Hay como... Flauta, no me la hagas más difícil Sabés perfectamente lo que te estoy queriendo preguntar Sabés lo que necesito saber Respóndemelo Por la confianza que nos tenemos Respóndemelo El amor de mi vida fue tu vieja Entonces conmigo no va a ser No Es imposible Vos sos una mujer hermosa Sos... Tenés tantos valores Tantas cosas Pero sos la hija de Mercedes Me parezco a ella cuando estaban juntos Algo ¿Y cuando vos estuviste conmigo Pensaste cuando... Vos pensaste en ese momento Cuando estuvimos juntos Vos pensaste en ella ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mirame Yo soy un perdedor Yo soy un... Frustrado ¿Cómo se me va a ocurrir Que te vas a fijar en mí? ¿Cómo? No sé Debe ser algo de mamá Algo de mi mamá Que me quedó a mí No sé Vine a hacer lo que ella no pudo hacer Enamorarme Al final yo cumplí con tu deseo Cumplí con el de ella Como que me enamoré de vos Y ella... Al final yo no decido nada, ¿no? Yo no... Yo creí que era mi amor Mi amor Este ¿Tenés algo fuerte para tomar? ¿Eh? ¿Eh? Eh, no... ¿En el carpa querés que traiga? Por favor Es un juego, Simón Este viaje La vida es un juego No, pero no es un juego Es más que un juego Por eso es necesario que nos vayamos Sí Y nos importa mucho que vos No estés mal Exacto Sabemos que contás con nosotros Que somos tus únicos referentes emocionales Pero vamos y volvemos Sí, volvemos rápido Porque hay unos problemas con Dalmiro Por unos temas que vos no sabés Y es necesario que él no se entere De nuestra escapada Si no está todo mal Bueno, pero no pongas esa cara Parece el fin del mundo Pero no lo es Si tuvieses más experiencias En relaciones no convencionales Entenderías Pero bueno Para hacer un viaje Uno necesita una libreta, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en Faustina Me acosté con ella Es la mujer por la que respira mi hermano Bueno, es mi referente emocional Esa me hace Me hace vibrar Y no es muy convencional Acostarse con la cuñada No Bueno, sí Yo igual ya sé que no Que todavía no lo es Pero ella no puede estar con uno solo No puede elegir No Nos quiero los dos Pedro no sabe todavía No sabe No sabe Que yo me acosté con ella No sabe Yo lo que quería era Pedirles que me den una mano Para Que me ayuden A ver qué hago Cómo resolver esto Y Pero bueno, vayan Y Después vemos, ¿no? Suerte ¿Yo soy moralista? No lo puedo creer Bueno El mundo sigue andando, nena Mejor ¿No? Sin culpa por sí Sin culpa por nadie Vamos Papá ¿Tú bien o me dijiste A dónde vamos? Tranquilé el paraíso Por un rato Vos te merecés un príncipe Delante tuyo Alguien que te repete Que respete los códigos Con nuestra familia Mirá tu madre Plantate Plantate Hay gente que te regala por interés No porque te quiera Brillá Ahí está su cuaca, hija El amor de mi vida fue tu vida Entonces conmigo no va a ser No, no Te mando un beso Conchudita ¿Pero qué reclamo pelotudo es este? Pero no me alcanza No me alcanza Pero ocupate de tu vida mejor, ¿eh? No tenés que arrastrarte por nadie, chiquita Ni por máximo, ni por nadie Mi sangre corre ya Por todo el piso No No Estas No 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 Gracias por ver el video.